Efectivamente, votó la provincia del Chaco, ya ha elegido gobernador, pero por supuesto se están empezando a computar los votos, los sufragios, y estamos muy a la expectativa de los números. El primer dato que se conoce es que la concurrencia fue de aproximadamente el 68% de los votantes, esto significa casi un 8% más que en las PASO. Fue una elección con normalidad, según voceros vinculados con el comicio, los chaqueños fueron a las urnas para elegir gobernador, vice, 16 legisladores de la Cámara de Diputados, pero también intendentes, concejales, en la mayoría de los municipios, excepto en Resistencia, Macallé y Enquitilipi. Y por supuesto, allí en la provincia del Chaco hay un equipo de la Televisión Pública trabajando, nos va a mantener informados, cuando se conozcan resultados los tendremos minuto a minuto, Alejandra Corrales con el primer informe. De la elección pública Noticias continúa trabajando en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, para mostrarles minuto a minuto lo que sucede en estas elecciones tan importantes. Apenas finalizados los comicios, a las 18, estuvo presente en el hall central de la Casa de Gobierno, el vocero de la Gobernación, hablamos de Juan Manuel Chapo, quien dio detalles importantes de lo que fue esta jornada. En primer lugar, dijo que se acercó a votar un 5% más de electores de lo que fueron las elecciones PASO, además que se registraron incidentes menores en la provincia, y que recién a partir de las 21 van a estar los primeros datos oficiales sobre entonces estos primeros resultados acerca de quién fue el ganador o si va a haber balotas aquí en la provincia de Chaco. La elección, salvo algunos casos puntuales o incidencias menores, se desarrolló con total normalidad. Hemos podido detectar algunas situaciones que fueron oportunamente informadas y denunciadas por nuestros apoderados del Frente Chaqueño, que tuvieron que ver básicamente con dos cuestiones. Por un lado, el robo sistemático de boletas que se dio en más de la mitad de las escuelas de la Ciudad de Resistencia. Esto, por supuesto, alertó a nuestros fiscales de mesa, fiscales generales. Solicitamos la intervención urgente de la justicia electoral en los efectos de ponga fin esta situación. Y también, a partir de las manifestaciones que hizo luego de la votación el candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Osdero, violando fragantemente la ley electoral y la veda electoral, esas fueron las dos cuestiones. Pero, repito, si comparamos con las primarias, que tuvo una participación que estuvo rozando el 63%, aquí vamos a tener una que está en el orden del 68%, es decir, un 5% aproximadamente más que las elecciones primarias del día 18 de julio.